Uno de los premiados en el certamen literario convocado por el Fondo Nacional de las Artes denominado Letras de Terror fue Martín Ciapino, que dialogó con Punto de Noticias y nos cuenta acerca de su trabajo poético presentado en coautoría. Bueno, el concurso es el concurso que realiza el Fondo Nacional de las Artes todos los años, el concurso de letras, que este año tuvo algunas particularidades debido al cambio de dirección y también quizá a la situación con respecto a la pandemia. Generalmente el concurso del Fondo Nacional de las Artes es un concurso orientado a literatura en términos más generales y este año fue un concurso orientado a literatura de género. Y como literatura de género se entiende la literatura de ciencia ficción, terror y el género fantástico. Bueno, más o menos eso. Bien, perfecto. Puedo decir que el concurso. Perfecto. Participando por supuesto de todo el país, hubo varios seleccionados. Vos sos Martín Alfredo Ciapino, yo como poeta yo te dije Martín Ciapino. No, no hay problema. De todas maneras suelo firmar como Martín Ciapino. En la declaración ahí del concurso dice mi segundo nombre, pero no hay problema. Lo que importa es cómo te identificás. Bueno, contanos un poco porque estaba dividido por regiones este concurso. Claro, bueno, otra de las diferencias con respecto a los otros años es que siempre este concurso es un solo premio nacional. En realidad son tres premios, primero, segundo y tercer premio, pero uno solo para todo el país. En cambio este año se trató de federalizar y se dividió en regiones, creo que eran cinco o seis regiones, de acuerdo a la procedencia del autor. A ver si tenemos, ¿la poeta María Belén Aguirre es la que ganó lo que sería todo integral en todo el país? Claro, el premio nacional y luego había premios por regiones. Y en ese caso entras vos con un texto, lo tuyo es en coautoría? Claro, es en coautoría. Es en coautoría con otro escritor de Rosario. Nosotros, yo lo conozco a Tomás porque ya habíamos escrito en coautoría, pero no únicamente con él, sino con otras... En total éramos ocho. Habíamos escrito una novela y bueno, un poco también ahí fue la génesis de este poemario. Bueno, que bueno, te cuento un poco. Es un poemario de haikus. El haiku es un estilo de poesía tradicional japonesa que consiste en... Son poemas muy cortos de tres versos, de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. Ajá. Y de alguna manera la cultura japonesa e incluso de esta forma poética en la novela esta que habíamos escrito entre ocho, tenía un lugar importante, así que un poco desde ahí derivó la idea de armar un poemario de haikus de ciencia ficción. También nos pareció interesante la forma en la cual se podía vincular la cultura japonesa, que es una cultura que está muy asociada a cierto género dentro de la ciencia ficción, que es el cyberpunk. Entonces nos pareció interesante como lograr este cruce entre la poesía tradicional japonesa y la cultura japonesa y su asociación con esta rama de la ciencia ficción. Bueno, y para los premios regionales o las selecciones regionales, ¿qué implica? ¿Qué tipo de premio? Lo otro eran 150 mil pesos, entiendo, el premio nacional, ¿sí? Sí, el premio regional eran 120 mil. Bueno, no es mucha la diferencia. Cuando decimos coautoría, son dos autores exactamente, me decís, lo que hicieron en tu trabajo. Claro, exacto. Tomás Murphy, ¿se llama el otro autor? Sí. Ahí estamos. Bueno, bueno, bueno. Dos autores. Sí. No, somos dos autores, pero lo que tratamos es que no, esas dos voces no aparecieran evidentemente. Correcto. De hecho, creo yo que si se lee el poemario no se distingue, si no sabes de antemano que hay dos autores, no distinguís esa diferencia, que es lo interesante en, creo yo, en los procesos de escritura colaborativa, tratar de borrar esa diferencia. Sí, está claro, es un gran logro. Son dos autores con su impronta, sin embargo, lograron una comunión tal, que parece escrito por una sola mano, no se ven los saltos de un autor al otro. Claro, exactamente.